Yo creo que es un error gravísimo de parte de Perú Libre creer que se pueda tener una alianza con los opositores o enemigos políticos como es el caso del fujimorismo. Muy buenos días, Nicolás. ¡Exitosa! Muy buenos días a tu audiencia. Gracias por invitarme. Yo no entiendo bien lo que ha pasado. Esta decisión de hacer una alianza para constituir una mesa directiva de la que forma parte Perú Libre, pero también Fuerza Popular y Avanza País, ¿no es una decisión que se tomó partidariamente? ¿No ha habido una reunión de la directiva del partido? ¿No ha habido una reunión de la bancada para decidir cuál va a ser su voto o su participación en mesas directivas? Efectivamente, Nicolás, hubo una reunión en la cual se decidió lamentablemente ir con la derecha y dentro de ellos con el fujimorismo. Yo creo que estas decisiones dentro de un partido de izquierda se dan, pero tiene un límite, ¿no? Y ese límite es que no se puede claudicar en la línea política, no se puede traicionar el encargo que hemos recibido de parte del pueblo, ¿no? Entonces, no hay punto de convergencia con los opositores políticos, con el fujimorismo. Nosotros estamos a favor de la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución. El fujimorismo está en contra. Y entonces, ¿cómo es posible que podamos ir a una mesa directiva de uno de los poderes del Estado, como es el Congreso de la República, que es altamente política y donde las decisiones son políticas, para poder conformar una alianza, tiene que haber puntos de coincidencia, de trabajo político. Y al no haber, yo creo que es un error gravísimo de parte de Perú Libre, ¿no?, creer de que se pueda tener una alianza con los opositores o enemigos políticos, como es el caso del fujimorismo. ¿Pero esto qué significa? Que ustedes no solamente... Porque ustedes son dos, ¿no es cierto? Son dos las personas que han renunciado. ¿Va a haber más renunciantes? En realidad, hasta este momento, Nicolás, tengo entendido que han renunciado dos colegas más, es decir, son tres colegas, ¿no?, por este mismo hecho, y una colega que había renunciado antes, ¿no? En realidad somos cuatro. Yo no podría manifestarle si va a haber más, no podría hablar por otros, pero lo que sí le puedo decir es que es una contradicción, es una incoherencia, ¿no?, pretender ir a la mesa directiva con el fujimorismo, que fue, ¿no?, el que en algún momento desconoció la elección de Perú Libre, adotando que había fraude, ¿no? Entonces, no podemos... Y la decisión del Estado es por cuestiones de prudencia, por cuestiones de principio, ¿no?, por respeto a ese pueblo peruano que hoy ha entendido que el fujimorismo es la banca oficialista es legítimo de aprobar, ¿no?, porque así lo ha demostrado, blindándolo en muchas oportunidades, y en la actualidad el acuñismo, el fujimorismo, son bancadas de este gobierno. Claro, porque eso es lo que no queda claro. Es decir, si haces una bancada, o, perdón, haces una alianza para constituir una mesa directiva, tiene que haber... Por eso yo le preguntaba a Eduardo de Salguana, al vocero de Alianza por el Progreso, por ejemplo, ¿cuál va a ser la postura con respecto al adelanto o no de elecciones? Y entiendo que por lo menos la postura de Alianza por el Progreso es que no, y entiendo que es la misma posición de Avanza País. ¿Cuál es la posición, entonces, de Perú Libre sobre el adelanto de elecciones? Que no debe haber adelanto de elecciones, que el Congreso y el gobierno actual deben seguir hasta el 2026. ¡Exitosa! Efectivamente, don Nicolás, se supone que una alianza debe ser en base a objetivos, a puntos comunes, y aquí hasta ahora no hay una explicación, no han dado una explicación, ¿no? Bueno, yo ya no puedo hablar por Perú Libre, yo siempre he manifestado y lo he demostrado con mis votos, de que la salida, la crisis política que estamos viviendo era el adelanto de elecciones, sigo creyendo que es el adelanto de elecciones, porque lamentablemente el actual gobierno se ha deslegitimado, igualmente el Congreso de la República, y de que se tendría que dar una solución de ese tipo, ¿no? Yo no podría manifestar por Perú Libre, pero sí, yo creo que tiene que ser uno de los puntos de que se tenga que tratar en este Congreso, porque las 20.000 personas que se han movilizado, el pueblo peruano claramente ha manifestado sus demandas, y una de ellas es que renuncie la Presidenta de la República, y se dé, pues, el adelanto de las elecciones. Claro. Ahora, ¿cómo calificarían ustedes, o usted, congresista Flores, esta decisión de Vladimir Cerrón y de Perú Libre? Califico como un craso error, una equivocación garrafal, ¿no? Porque no se puede justificar ni desde el punto de vista ideológico, ni programático, ni de consenso. Es cierto que el Parlamento es un lugar, ¿no?, de conversaciones, de consensos, pero hay límites. Y creo que para un partido de izquierda, ¿no?, que se autodefine así, el límite es que no puede ir con el fujimorismo, porque el fujimorismo, don Nicolás, en nuestro país, representa... ¡Exitosa! Y es el principal responsable de la crisis política, económica, social de las tres últimas décadas. Y también es el principal responsable de blindar, de sostener a este gobierno ilegítimo. Y, por lo tanto, hay una incoherencia, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ir a sentarnos a una mesa directiva del Congreso de la República con aquellos que desconocían nuestra elección, con aquellos que planteaban que había habido fraude en las elecciones con aquellos que nos terruqueaban, ¿no? Entonces, yo creo que es una equivocación lamentable de parte del partido y por mis convicciones políticas yo no puedo permitir y por eso es que he renunciado el día de ayer a la bancada de Perú Libre. Vladimir Cerrón ha escrito en el Twitter la presencia de la izquierda en la mesa no debe entenderse como la absorción de ella en la línea ideológica de los partidos de derecha sino más bien de la ruptura de la hegemonía derechista que va a permitir una pluralidad en la toma de decisiones de donde anteriormente estábamos totalmente excluidos. Eso es lo que dice Vladimir Cerrón para justificar esta decisión. Es un planteamiento erróneo puesto que como es natural dentro del Congreso de la República se tendría que plantear una propuesta a la mesa directiva con los grupos parlamentarios que son afines a nuestro programa a nuestro pensamiento y a nuestra ideología, ¿no? No puede ser que vayamos pues con los que son antagónicos el pensamiento. No tenemos punto de convergencia. Nosotros de la izquierda hemos esgrimido, hemos enarbolado y por eso el pueblo nos ha dado el respaldo y la confianza. Por ejemplo, una nueva constitución política, la Asamblea Constituyente. ¡Exitosa! En cambio, los fujimoristas, la derecha, está totalmente en contra de ello y habría que preguntarse quién va a claudicar frente a situaciones concretas y creo que queda clarísimo de que en esa propuesta la mayoría es de la derecha porque los integrantes son de derecha, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo una clara claudicación y realmente una traición a nuestros electores. ¿Cuál es el siguiente paso para ustedes? Porque hablando con la congresista Susel Paredes que también es crítica desde su perspectiva a la constitución de esta propuesta de mesa directiva, el problema es que no hay otra propuesta en este momento y ya el día de mañana, es decir, el 28 se tiene que instalar, pero mañana tienen que elegir la mesa directiva. Efectivamente, don Nicolás, hoy a las 10 de la mañana se va a cerrar la inscripción de las listas, ¿no? Hasta ahora conocemos una propuesta que es de la derecha en la cual también está incluido Perú Libre, se hablan de otras propuestas, nosotros haremos una evaluación siempre principista, siempre desde el punto de vista del respeto a nuestros ideales, ¿no? Y para nosotros pues esto ha sido bastante decepcionante, ¿no? Y vamos a evaluarlo y veremos pues cómo van a darse estas propuestas y en base a ello definir si apoyamos o no apoyamos, ¿no? Por lo que nosotros estamos analizando hasta ahora es que realmente no habría ninguna lista de consenso realmente que recoja y represente las demandas del pueblo, sino que aquí está primando el pragmatismo está primando intereses ajenos, ¿no? A lo que debe ser una verdadera mesa directiva que represente pues el consenso para salir o al menos luchar y redireccionar la labor del Congreso de la República. Congresista, le agradezco mucho por atendernos. Muy buenos días. Gracias.